Yo siempre les digo en mis seminarios el drama afuera, ¿no? Lo mejor es alguien que hizo mucho daño con dinero y eligió venir a vivir en la calle. Eres nuestra primer llamada. Básicamente, Mabel, me siento como más vivenita también. Mabel, ¿cómo puedo vivir de mi pasión? Me preguntan en los seminarios por qué más mujeres. Le digo, ¿a quiénes somos las que retenemos y nos soltamos? Bueno, Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida a tu nuevo podcast. Muchas gracias, buena idea. Espero que sea algo que nos divertamos muchísimo y que la comunidad... Tu idea, la idea de él. Ahí es algo que estamos trayéndole a todos ustedes para que lo disfruten. Conozcan un poquitito más de Mabel Katz, además de la persona que los inspira todos los días, a la mujer que se encuentran en YouTube y les cambia la vida, sino que conozcan un poquito más a esa Mabel Katz humana con la que yo tengo la dicha de compartir y ya tener unos cuantos años viajando. ¿Cuánto, Mabel? Gracias por llamarlo dicha. Claro, es una dicha. Llevamos ya, gracias a Dios, desde el 2018 trabajando juntos. Sin parar. Lo que empezó como un poco de servicio al cliente cuando esa persona que te envía a trabajar se quedó dormido en los seminarios. No sé si te acuerdas. Me acuerdo, me acuerdo en Colombia. Me mandaron a una persona de video que se quedaba dormida atrás de la cámara. Claro. Y entonces, bueno, tú tomaste responsabilidad y dijimos, dijiste, bueno, ¿cómo puedo enmendar esto? Claro, y ahí empezó esto y ahí es donde de cinco o seis años adelante estoy acá sentado de un pronto a otro en un video. Ya ahora en frente de las cámaras. En frente de la cámara con un micrófono. Bueno, entonces es una gran responsabilidad que te agradezco y que además es una gran oportunidad para también poder acercarme a toda la gente que te escucha. Bueno, creo que sin ti no lo estaría haciendo. Bueno. Este muchacho me pone a trabajar más todavía. Bueno, la gente me dice que Mabel, ¿qué es lo que hacen? Todo eso. Y yo dije, bueno. Mabel, ¿qué come? Le preguntan. Claro, claro, exactamente. El otro día, no sé si me encontraron en el baño, le dije, sí, sí, también voy al baño. Claro. Y en un viaje en Tulum, alguien que vino me dijo, ¿cómo? La persona que me cambia la vida, este, transpira también. Sí, por supuesto. Y le gustan las papas fritas, el helado de vainilla. Sí, me gusta mucho. Nos peleamos con la balanza. Me gustan las medialunas. De vez en cuando. Sí, ahora en Buenos Aires me compré balanza porque, no, después cuesta mucho bajar. Y es que a veces lo que la gente también, creo que le da mucha curiosidad es eso, que nos toca andar por diferentes países probando diferentes comidas y obviamente toda la gente te quiere como que consentir y apapachar y prueba esto, prueba aquí, prueba allá. No, y un poquito, siempre es un poquito, sí, el churro con dulce de leche, un poquito. Un churrito nada más. Y después son, ¿cuántos días que estamos acá? Entonces, cada día es un poquito y se va sumando. Pero bueno, como decía ahí Jaleaca, la que no era la comida, la que me engordaba, ¿no? No. Pero bueno, yo como les dije en Chile, le creo, no dudo, pero sigo trabajando en esa, que no en la comida. Y es que hablando de Chile, ya llevamos acá en Argentina aproximadamente un mes y una semana, en donde además de comer hemos trabajado un montón, ¿no? Hemos estado en eventos acá en Buenos Aires, Córdoba, Chile, con seminarios, conferencias. Bueno, inauguramos el inmersivo, el Zero Frequency inmersivo aquí en Buenos Aires, que estuvo muy bueno, que bueno, que la gente confirmó de cómo se fueron, ¿no? Tan contentos. Claro, ese inmersivo además de acá en Buenos Aires lo hicimos en Monterrey y en ambos las personas coincidían de que era una experiencia muy vivencial, que los llevó por todas las emociones. Llegamos a tener personas, eso estuvo chistoso. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas la señora que dijo que sintió que estuvo dentro de una ballena? Oh, no. Que fue tu viaje. No teníamos tanto tiempo para compartir porque después teníamos que irnos al almuerzo, tenían que poner las sillas porque cuando llegan, bueno, está muy especial preparado el salón y, pero todas las personas que sí levantaron la mano, que querían compartir, compartieron cosas, pero que para algunos eran demasiado, ¿no? Experiencias de que algunos vieron esclavos, que el otro, no sé, como una tribu, este, cantando y con los tambores, no sé, mucha gente se fue. Y también he recibido muchos emails de gente que ha, que se ha ido a su niñez, bueno, que han pasado muchas cosas. Claro, es una, como que todo el flujo del día los va llevando por diferentes etapas en donde los sentidos como que se van despertando y, y bueno, además de que ahorita aquí dice esto, quien estuvo en Buenos Aires se va a acordar de esto, a ver. Me olvidé de, me olvidé de contarlo en, en Chile, en Córdoba, hubo una señora que vino y dijo, no, porque yo suelto. Entonces yo les dije, chicos, nuestra nueva herramienta, así que nosotros sueltamos. Entonces ya, ya lo saben, ahí, este, surgió esa nueva herramienta, que nos divertimos todo el día. Cómo me olvidé de compartirla después de Buenos Aires. Claro, me acuerdo que durante el día, en ese momento. Sí, yo les decía. Claro, a ver, y ya todo el mundo empezaba. Ahí de fijo lo van a ver en los videos, cuando vean los recap de, de Buenos Aires. Ay, me preguntaban por qué teníamos lentes oscuros. En un momento compartimos una canción de manifestación muy buena. Tienen que venir. Pero bueno, tienen que venir y, 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 porque a veces no es tanto que se puede contar la experiencia, hay que vivirla. Hay que vivirla. Y eso es parte también de los testimoniales de las personas cuando yo trataba de llegarles así lo más natural posible para, para agarrar su reacción y que no fuera tan, con, sabes, que le dices a alguien, ay, cuéntame, ¿qué te pareció? Y ya empiezan a ponerse nerviosos y, ¿qué digo? Y es como, literal, les pongo el micrófono y les digo, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Y la verdad, la mayoría me decía, bueno, es que no tengo palabras para explicarlo, pero, y bueno, trataban de dar su explicación. Pero quien no sepa, el nuevo Zero Frequency Inmersión Total es un nuevo seminario que Mabel empezó a dictar este año, que está. Mabel y Kevin, porque ahí hay mucho Kevin también. Ahí es una compilación. Bueno, hemos tenido la dicha de viajar por tantos lugares, que, y he experimentado tantas diferentes culturas, técnicas y cosas que la verdad era una pena no compartirlo con la gente y que además tú misma lo has vivido, lo has hecho y sabemos que nos ha ayudado mucho a llegar a acercarnos a cero, ¿verdad? Exacto. Bueno, el otro también que fue muy especial, por lo menos para mí también, este fue el camino más fácil a la prosperidad en Córdoba, que fue un taller de cuatro horas, que salieron tan contentos que yo le dije, y estos fueron cuatro, imagínense, en Montevideo van a ser ocho horas. Claro, sí. Ahí hubo gente que inmediatamente después del taller se anotó para irse a Montevideo. Ah, dice, no, me voy a Montevideo también. Claro, la energía de ese taller de Córdoba fue bastante lindo, porque a pesar de que fueron cuatro horas, yo sentí que como que todo iba como muy, bueno, aparte de la puntualidad de los cordobeses, que la verdad hay que aplaudírselas, increíble, quince minutos antes, usualmente te tengo que decir, Mabel, tenemos que dar quince minutos más. Sí, necesitamos quince minutos más. La gente llega tarde y acá era como... Quince minutos antes ya estaban todos. Ya estaba todo mundo, entonces fue eso, súper bueno, pero el tiempo siento que rindió un montón. Las cuatro horas, sí, los puse a trabajar. Aunque te nos pasaste unos minutitos, llegaste a... Ah, sí, sí, me tuvieron que venir porque dijeron, dicen que si no tenemos que pagar más, ¿no? Claro. Y además, bueno, la gente también hace sus planes en base a los horarios que les damos, ¿no? Claro, había partido de Argentina, además. A veces gente que tiene que ir a tomar un avión, el tren, bueno, y ómnibus. Eso, eso, exactamente. Y bueno, después de Córdoba, hemos tenido, aparte, un ritmo un poco acelerado estos días, porque después de cada evento tenemos uno o dos días para regresar a dar malezas. Bueno, la semana pasada tuvimos un día, volvimos de Córdoba, tuvimos un día y después salíamos para Chile. Claro. Vamos a contarle que yo cuando organizamos, le dije a Pablo, que nos ayuda con toda la organización, le dije, Pablo, poneme fin de semana por medio, quiero disfrutar de Buenos Aires, quiero tener fines de semana libres en Buenos Aires. Bueno, pero llegó el retiro, llegó Córdoba, o sea, cosas que se agregaron y un día Pablo me mira y me dice, Mabel, te aviso que no te quedaron más fines de semana libres. No, 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 y es que ha sido así. Además, tú, bueno, participaste en unas conferencias con el grupo este de Mil Milenios de Paz, esta fundación, es una fundación, ¿verdad, Mabel? Sí, bueno, acá en Buenos Aires presenté en Tigre a una fundación que me encantó porque había muchas fundaciones que ayudaban, inclusive payasitos, ¿no?, que van a los hospitales y eso. Y en Chile me invitaron a hablarle a la hermandad blanca. Que yo debo confesar que cuando escuché dije, ¿y esto qué es? Pero bueno, yo sí conocía de la hermandad blanca, pero muy humildemente les digo, digo, ¿y quieren que yo les vaya a hablar? Claro, pero fue súper lindo porque aparte cuando llegamos, en pocos lugares pasa, ¿no?, que hay como algún tipo de recibimiento o algo especial y acá tenían música, un cantante con canciones súper... Y con muy lindas letras las canciones, sí, súper lindas, inspiradoras. Sí, súper lindas, inspiradoras, tenían a este chico con la guitarra y además eran un montón de regalos, ¿verdad? No, y al final, no, o sea, yo imagínense, es una conferencia gratis, con mucho gusto, voy, la doy, esperando nada y resulta de que me vienen con bolsas y con cosas y con cuadros y con un, no me acuerdo cuál, un reconocimiento y todo pesadísimo. Como que ahora yo no sé cómo me voy con... porque vine con... esperemos que los de copa suelten también, porque yo vine con tres maletas y espero poder irme con dos nada más, no sé cómo. Ojalá que sí, y como si eso no fue suficiente, también nos invitaron a que dieras una conferencia a la gente de OM Cristales, que es una librería que entiendo que hay varias en Chile, que además tienen tus libros, así que si estás en Chile y no pudiste conseguir los libros de Mabel, porque en el seminario no los tuvimos, en OM Cristales puedes ir a conseguirlos. Ahí, Mabel, un lugar, una tienda de cosas espirituales y demás, súper lindo. Y mucha gente, bueno, gente creo que se quedó afuera, si no me equivoco, pero realmente muy lindo y muy lindas las preguntas, muy lindas. Los compartir, ¿no es cierto? Ahí también muy lindos. Y bueno, hubo un caso, no sé si te acordás, de una chica que ella misma hablando y contando, fue como que ella misma fue como recibiendo la inspiración y diciendo algo que nos emocionó a todos. Fue como una reflexión que hizo. Y se emocionó, lloró, y de repente yo veo que hay alguien que la está abrazando, el otro que le trae el vaso de agua. Entonces yo miro y les digo, ¿ustedes la conocen? No, les digo, ¿vos fuiste a abrazarla? ¿Tenés algo que ver? No, no, pero fui por eso. Les dije, es que nosotros interrumpimos el proceso de los demás. No es tan mal llorar, no es tan mal emocionarse. Ella misma se había dado cuenta de algo. Entonces si uno viene y empieza el pañuelito y la brasa y la agüita, o sea, se quedó en eso, en vez de todavía ir más adentro, ¿no es cierto? Más profundo. Y eso, bueno, yo siempre les digo en mis seminarios, el drama afuera, ¿no? Yo siempre dije, hay un camino más fácil. Y la idea es que si lloramos, por ahí es de emoción. Si lloramos, puede ser soltar. O sea, no hay nada malo con eso. Y me acuerdo que la persona te dijo, pero entonces, o sea, no hay que ayudar en esas... Bueno, uno dice ayudar porque es lo que uno cree que es lo que la persona necesita, que creo que fue algo que le dijiste. Pero en esas situaciones, cuando a mí me pasa, yo tengo un poco ese, podríamos llamarle corazón de pollo, que si veo a alguien en esa situación o algo, como que mi primer instinto, bueno, ya que te he escuchado decirlo, no tanto, pero mi primer instinto siempre era como correr a ayudar. Claro, o como que el otro. Bueno, a mí me sirvió mucho, yo leí en el libro de Don Miguel Ruiz, que por ejemplo, cuando nosotros pensamos que vamos a ayudar a alguien o nos da alguien lástima, es como que nosotros nos estamos poniendo más arriba de ellos. Déjame que yo sé o déjame que yo te voy a ayudar. Cuando vemos a los otros como pobrecitos o que nos necesitan, ¿no es cierto? Y para mí eso me sirvió mucho, porque entonces, no, ¿quién soy yo para ayudar, digamos? ¿No es cierto? Mejor con el ejemplo o mejor estando ahí escuchando. Por ejemplo, saber escuchar es un talento, no todos lo tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo ese tipo de reacción, ¿cuál debería ser entonces mi primer instinto? Limpiar. Claro, bueno, yo siempre les digo que no hay casualidad si alguien nos cuenta un problema o está en nuestra presencia, inclusive en una situación así, simplemente nosotros, gracias, 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 estar repitiendo algo porque eso está como trayendo más luz para todos. Ok, claro. En realidad el que ayuda es que queremos que Dios ayude, no nosotros. Y a través de eso a lo mejor sientes la inspiración de hacer algo. Por ejemplo, siempre cuento, que a la gente me pregunta también, porque una vez estábamos en Bruselas, esta persona nos estaba llevando a Ijaliakala y a mí, y él bajó la ventanilla, ¿te acuerdas cuando bajaban la ventanilla del auto? Bueno, el otro día un taxi acá me tocó de bajar la ventanilla todavía. Y entonces, él le dio unas monedas a alguien que estaba pidiendo y Ijaliakala le dijo, te estás poniendo agujeros en el bolsillo. Porque siempre que ayuden, y esto, porque la gente dice, ¿cómo? No se puede ayudar. Siempre que surja de algo espontáneo, que uno siente ayudar, sí, pero de la culpa no. Si me siento con culpa porque yo tengo, o si me siento que tengo que hacerlo, o que es obligatorio porque tengo, entonces no, porque eso son memorias. Claro, y es como dices, lo estoy haciendo porque siento que yo tengo que ayudar, o porque puedo ayudar con la realidad. O porque te sientes con culpa, sí, o las cosas, la programación que tenemos. Porque nunca sabemos qué experiencia vino a buscar el otro. Entonces, nosotros, a lo mejor es alguien que hizo mucho daño con dinero y eligió venir a vivir en la calle. No lo sé, o sea, estoy, ¿no? Y ya sientes. Pero, entonces, yo no sé qué vino a prender ese alma. Nosotros no podemos nunca decir pobre este, porque es un alma encarnada que eligió una experiencia. Entonces, regresando un poco a esa acción de esa persona con ese pensamiento de querer ayudar. Me acuerdo que cuando le dijiste, inclusive, como que se te quedaba viendo así. Claro, claro, yo le dije, lo siento, pero, o sea, claro, hay gente que tiene ese instinto. Como cuando a veces les digo, ni a sus hijos pónganlo primero. Ustedes tienen que estar bien, ¿no? Claro, y eso es parte de ser 100% responsable. Muy bien, qué bien. Y bueno, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Sí, siempre estás constante. No, si pronto ya me deja a mí con las cámaras y él se pone. Claro. Porque él dice que cuando yo empiezo una oración, él la puede terminar. Ya, yo sé, más o menos, que lo que sí. Sí, bueno, es que no sé ni cuántos seminarios llevo. El otro día me preguntó una señora y me dijo, ¿cuántos seminarios has tomado ya? O sea, la verdad no tengo idea. Sí. Bueno, algunos los tomas y otros no, porque a veces tienes que irte. Bueno, tú dices que eso del subconsciente siempre está al 100% pendiente. Ah, definitivamente. Pero digo, eso sí. Yo siento que mi subconsciente ha de estar escuchando. Es lo mismo que los subconscientes, el niño interior, o sea, que viene cuando se presentan como ausentes, ¿no? Que les ponemos su nombre ahí en la mesa. Claro, claro, sí. O sea, yo creo que mi subconsciente ahí ha puesto atención bastante. Entonces le decía, la verdad no sé, pero han sido, no sé, calculo por año a veces, haces unos 20 seminarios por ahí y por 5. Nunca los conté. Yo me llevo como por ciento y algo. No, no los conté, la verdad. Aparte tengo que editar videos, aparte tengo que editar todo esto. Mira, mi hijo Lionel, que empezó a viajar conmigo en el año 2008, todavía a veces me escribe, me manda por texto y me pone verde esmeralda o me pone cosas, o sea, herramientas que todavía él se acuerda de los pocos seminarios, porque no, no estuvo tanto tiempo conmigo en los viajes y, o sea, de estar en el, en todo el seminario, pero todavía se acuerda de herramientas. Y bueno, para esta primera temporada, Mabel, del podcast, me pareció y además basado un poco en lo que la gente me ha preguntado siempre, me parece que sería buenísimo empezar con una serie de preguntas, como tengo una serie de 100 preguntas que hacerte, como tu libro, 100 preguntas. Pero todas en este podcast. Desde Jodoponopono, sobre Mabel, vamos a, no, imagínate, nos tendríamos que quedar acá mucho tiempo, además tenemos entradas para el teatro. Hoy tenemos entradas para el teatro, chicos, estamos en Buenos Aires, lo siento, perdóname, pero. Pero bueno, vamos a empezar con, vamos a empezar en este, vamos a empezar y para que ustedes sepan y se mantengan siempre conectados y pendientes al podcast, vamos a empezar desde las preguntas más fáciles, ¿verdad? Vamos a empezar desde las preguntas más fáciles que buscamos, bueno, conocer un poquito más de ti y de verdad adentrarnos un poquito más en quién es Mabel Katz. Hay ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas. Ahora vamos a escribir un libro de 100 preguntas sobre Mabel Katz en vez de 100 preguntas sobre Jodoponopono. Exacto. Así que si en el desarrollo de esta temporada tú tienes alguna pregunta que le quieres preguntar a Mabel personal o quizá quieres hacerle una pregunta sobre algo tuyo, alguna situación que estés pasando. Acá te vamos a dejar un link para que nos puedas dejar todas esas preguntas para que yo se las haga a Mabel o para que quizá tú misma o mismo puedas llamarnos y hacer estas preguntas en vivo porque también parte de todo este podcast es poder acercarlos un poquito también a Mabel, poder traer un poquito más de información y bueno, escucharlos, ustedes conocer a la comunidad, quiénes son, de dónde vienen, de dónde nos escuchan. Pero bueno, antes de empezar con las preguntas, Mabel, sé que nos traes. Que nos dejen comentarios, todas las observaciones, sugerencias también. Y a ver, además de sus comentarios, sugerencias y demás, tienen que apretar acá abajito los corazones, las campanitas. Eso es lo que permite que personas como Mabel puedan continuar creando este contenido para ustedes. Es súper, súper importante que no se vayan de este podcast sin darle una manita para arriba, un corazón, comentar, cuéntenos todo lo que le gusta. Mabel, me contaste que tenías un cuento para nosotros. A nosotros nos encantan los cuentos porque de cierta manera nos ayudan a comprender cosas de una manera más sencilla. Yo creo que es como nos ayuda, quizá como cuando éramos niños que todos nos lo enseñaban basado en cuentos. Ahorita como adultos me doy cuenta que cuando subimos uno en redes sociales tiene un montón de buen feedback. Te leo este si prometes no llorar. Ah, Dios. Yo, bueno. Porque Kevin es muy sensible. Ah, bueno. Bueno, dice, te cuento. En la época que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en la cafetería de un hotel y se sentó en una mesa. Una camarera le puso un vaso de agua delante y él preguntó, ¿cuánto cuesta un helado? 50 centavos, respondió la camarera. El niño sacó la mano del bolsillo, examinó varias monedas que tenía y entonces le dice, ¿y cuánto cuesta un plato de helado simple? Y él le preguntó. Entonces, algunas personas que esperaban ahora una mesa y a la camarera estaban, se ponían un poco ansiosos, no impacientes. Entonces, la camarera bruscamente le dice, 35 centavos. El niño volvió a contar las monedas y dice, ok, tomaré el helado simple. La camarera le trajo el helado, dejó la cuenta sobre la mesa y se alejó. El niño terminó el helado, pagó al cajero y se fue. Cuando la camarera regresó, comenzó a limpiar la mesa y luego tragó saliva ante lo que vio. Allí, colocados cuidadosamente al lado del plato vacío, había 15 centavos, su propina. Muy a menudo las personas, las que menos esperamos son las que nos dan más generosamente. ¿Qué te parece? A mí me emociona. Claro. Un chico chiquito que podía tener el helado de 50 centavos y dijo, no, no me alcanza para la propina. Porque tiene que dar la propina. ¡Qué barbaridad! Un adulto, no sé. Jamás. No, a veces eso pasa. Te digo, a mí se me ponen los... Me lo imagino al niño. Un niño chiquitito queriendo su helado y bueno, que eso es parte de... ¡Qué corazón! De lo que tú le dices a las personas, ¿no? Yo creo que, bueno, eso no, el niño quizá no fue solito, sino que sus papás por ahí le fueron enseñando un poco. Y este es el tema que tú dices, ¿no? Que los padres... Que nos observan, no nos escuchan. Exactamente. Entonces, tomar eso muy en cuenta porque... Y aprender de los niños, porque a lo mejor sí ellos son más generosos. Porque tal vez no tienen tanta ansiedad, no se preocupan, saben que, ¿no es cierto? Viven en el momento presente. Claro, son justos muchas veces. Entonces saben que van a tener lo que necesitan. O sea, es tan diferente. Por eso muchas veces les digo que observen a los niños, porque uno puede aprender mucho de ellos. Totalmente. Me imagino que tú ahorita con tu nietita, cada vez que tienes la oportunidad de verla... Sí, bueno, ahora que está más grande también es diferente, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me comentaba, la vas a ver muy diferente ahora, porque, por ejemplo, ahora dice... Por ejemplo, ya no te agarraba de la mano. Entonces ahora viene, te agarra de la mano y te lleva. Entonces me decía, Jonathan, que viene, le agarra la mano, lo lleva a la habitación de él y se suben a la cama y saltan y juegan y hacen un montón de cosas. Y bueno, para empezar a familiarizarnos, ¿cómo es que se llama tu nieta? Deina. Así vamos llevando el récord Deina. Se llama Deina y bueno, por suerte es delgadita, entonces la puedo levantar. ¿Cuánto tiene ahorita ella? Dos años. Dos años. Dos años. Bueno, dos años cumplió en marzo. En marzo. Espera. Así que... Dos años y tres meses. Sí, no tengo ganas de contar. Sí, por ahí dos años, tres meses. ¡Guau! ¡Qué lindo! Bueno, Mabel. Y te cuento algo que me enteré porque no habla todavía y me encuentré que en Córdoba me vino a visitar mi hermana que así, que no nos veíamos desde antes de la pandemia. Y cuando le comenté, me dijo, igual que vos. Yo no sabía que yo no había hablado hasta más mayorcita, no sé a qué edad, la verdad. Y ya le contás a tu hijo, me imagino. Ya le conté a mi hijo, por supuesto. Entonces ya tienen a quién culpar. Claro. No, y qué interesante, ¿no es cierto? Que después me termino dedicando a hablar. Imagínate. Sabes que donde yo vivía, en Ramos Mejía, en Buenos Aires, yo iba porque a mí me encantaba jugar a vender libros en mi casa. Y entonces iba y me compraba las facturas, yo las escribía y todo. Y el librero me llamaba Pinky, porque acá había una locutora que se llamaba Pinky en ese momento. Y entonces ella me decía Pinky porque me dijo, vos vas a ser locutora. Ya te habían puesto el nombre artístico. Ya parece que ya me veían con el micrófono. Bueno, entonces si por ahí nos escuchan que ahora te empezamos a decir Pinky, ya sabes por qué. Que tú nos diste ahora la… No, no, que también tuve una perra que se llamaba Pinky, así que no, no. Ah, no se lo podemos. Sí, no. Bueno, Mabel, cuéntanos ahora sí, para quien por ahí no te conoce mucho, voy a empezar con las preguntas. Como te dije, voy a empezar a calentar un poquito la… Ya nos tenemos que ir, ¿no? La situación poco a poco, así que para que no te me asustes mucho. Pero bueno, cuéntanos dónde naciste y dónde creciste. Bueno, nací en Buenos Aires, en la ciudad de Ramos Mejía. En realidad nací en la capital, en el Instituto del Diagnóstico. Ah, y… pero bueno, mis padres vivían ya en Ramos Mejía, así que toda mi niñez fue en Ramos Mejía. Ok. ¿Cuál es tu color favorito? Yo diría el azul, aunque uso mucho el negro. Yo te iba a decir eso, el azul dices, pero digo, casi no la veo mucho con azul. No, porque me… por ejemplo, hace rato que vengo buscando un tipo pollera, viste, como los que uso pollera como pantalón, como el negro, ando buscando un azul y no consigo. Entonces vuelvo al negro. Claro. ¿Café o té? Café. ¿Cuál es tu comida favorita? Las papas fritas. Esas… A mi nieta también. Respuesta final, papas fritas. Mejía, cuando se pongan más grandes nos vamos a pelear por las papas fritas. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Verano o invierno? Bueno, depende. No, no, depende, depende. Porque Kevin me está tratando de convencer de que viajemos más en primavera que en otoño. Hace mucho frío. Ustedes, si supieran el frío que hizo ayer aquí en Buenos Aires. Sí. Era un frío, era demasiado el frío. Sí. Pero bueno, te gusta el invierno, ¿verdad? No, no, lo que no me gusta es el verano. El calor. Si no tengo aire acondicionado o estoy en la playa, eso es. Entonces, una cosa, sí me gusta el verano porque me encanta ir a la playa, pero no me gusta estar trabajando en el verano, transpirando. Este, bueno, en fin, el pelo, sí, que los rulos, ¿no? Claro. Depende del clima también. Son muchas cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Prefieres libros o películas? Películas. ¿Cuál es tu película favorita? O la última película que has visto que dijiste, wow, esta película me encantó. Ay, que me encantó, que me... Eh, que te encantó. Vamos, eso que te alarma, creo que lo podemos dejar para otro episodio. Es que últimamente las películas son alarmantes. Quien ha visto Black Mirror, le recomendé a Mabel unos episodios de Black Mirror. ¿Qué te pareció eso? No, por eso te digo, o sea, porque fuera... Perdón, acá se pueden decir malas palabras. Aquí en este podcast, en este formato, somos libres de expresarnos como quiéramos, claro que sí. O sea, no es joda, porque es verdad lo que muestran en las películas. ¿Y la mala palabra? La joda. Ah, ¿era joda? Oh, yo preparé el terreno para que todos así, listos, escucharan a Mabel Katz. Bueno, pero ya me preparaste para después, por ahí, después se me escapa alguna otra. Sí, no es joda, y yo sé porque hemos visto varias juntos y sí es alarmante y sí... O sea, porque uno puede decir, pensar que es ciencia ficción, que eso no va a pasar, pero también si ven películas de hace años, van a ver que nosotros estamos pasando eso que nos mostraron en las películas. Entonces, hay que tomárselas más en serio. Hay que poner un poco más de atención, estar más presentes en todo lo que vemos. Pero bueno, película buena onda, que vieras hace poquito, que dijeras... Ah, no, escucha, mejor El Encargado. El Encargado, ok, esa es una... La serie El Encargado, me la introdujo Kevin, y la verdad la pasamos muy bien, nos reímos muchísimo. Además, que Franchela, ¿no? Franchela. Lo amamos, nos lo encontramos en un aeropuerto, en aeroparque acá en Argentina. Claro. Este, no, es nuestro actor favorito. Aparte que lo he encontrado después de la maratón. Yo que estoy acá, si me pongo la tele, o sea, me pongo todas las comedias argentinas. Me encanta escucharlos, me encanta verlos, y creo que ya agoté todo lo que había de comedias argentinas. Y aparte nosotros nos habíamos dado, o sea, habíamos visto toda la temporada de El Encargado, y al día siguiente vamos al aeropuerto y nos lo encontramos a Franchela. No, es que yo, Kevin se chocó con él. Yo le escuché la voz, yo iba llegando con el carrito, y me pareció escuchar la voz. Mabel, y cuéntame, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Yo sé que has viajado por muchos lugares en toda tu carrera, pero sé que también en tu vida personal has ido a conocer muchos lugares, viajaste muchísimo, y me has contado algunas anécdotas que me han dejado pensando que quizá tienes algún lugar favorito de algún lugar que fuiste hace muchos años cuando todavía andabas. Bueno, no, o sea, cuando me preguntas eso yo te diría que yo encontré mi lugar en el mundo en un pueblito cerca de Málaga. Ah, ese es el lugar. Viste que me transformo cuando estoy ahí, que me encanta, me encanta la gente, me encanta el lugar, me encanta estar cerca de la playa, que me gusta tanto. Sí, la gente de Andalucía son, aparte, súper alegres, la comida es tan deliciosa. Aunque a veces no le desentiende porque se comen las palabras, hablan muy rápido. Hay veces que pienso que están hablando otro idioma. Como el señor, que esto es muy chistoso porque, bueno, viene un señor a hacerte algunas reparaciones, no me acuerdo del nombre del señor, pero habla, ¿cómo se llama? No, empieza con A. Pero es chistosísimo porque, bueno, claramente Mabel lo puede... Alonso, no es Alonso. Llamémoslo Alonso el día de hoy, pero es chistosísimo porque tú lo puedes llamar a, no sé, a que te verifique, digamos que el aire acondicionado. Y yo lo escucho desde lejos, Mabel, 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 porque como dice, se comen las palabras y le empieza a explicar por qué el X electrodoméstico no sirve. Y Mabel, ah, sí, pero ve, pero ve, Mabel, pero ve. Y yo me bato de risa desde allá que cuando me dice a mí, a mí me dice, ay, viene... Creo que es Alonso. Viene Alonso, por favor, lo puedes recibir tú. Es como, ya me va a tener... Y Alonso dice, sí, yo le expliqué a tu hijo, ¿no te dijo? No, imagínate. Bueno, aclaremos que Kevin no es un hijo, pero es como si fuera. Ya a este punto nos hemos acostumbrado. No en esta vida, no en esta vida. Claro, porque nos han llegado ya relatos, ¿verdad? De historias de personas que tienen esos regalos de ver... De vidas pasadas la pasamos juntos todo, ¿eh? Muchas cosas. Claro, y nos han dicho... Yo le debo, él me debe, acá estamos saldando deudas. Y bueno, Mabel, yo ya no tengo por este momento más preguntas porque, como te dije, quiero guardar algunas para otros episodios que además se van a ir poniendo cada vez más... Más interesantes. Más íntimos. Pero, y claro, obviamente, esa es la idea de todo eso. Pero acá tenemos preguntas de tu comunidad, preguntas de gente que tiene dudas. No puede ser, mi comunidad no tiene preguntas. Es raro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aparte de todo eso queremos también darle la oportunidad a personas que te puedan hacer preguntas en vivo. Por ahí gente que no puede ir a algún seminario o algo así, que siempre, o que quizá fueron y se quedaron con las ganas de hacerte alguna pregunta. Entonces, acá vamos a contactar a María Luján, que nos escribió su pregunta al formulario que hicimos, que pusimos en redes sociales. Así que si lo ves, contéstanos. Y bueno, parece que aquí está María. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Y tú, María, cómo te ha ido? Bien, bien, muy bien. Qué bueno, mira, quiero contarte que estamos, eres nuestra primer llamada en el nuevo podcast de Mabel. Así que muchísimas gracias por aceptar y por llamar el día de hoy. Y bueno, te voy a pasar ahorita con Mabel para que, bueno, puedas comentarle tu pregunta y que ella pueda darte su respuesta también, ¿ok? Muy bien. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Mabel? Bien, muy bien. Muy bien, dime, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué está pasando, María? No, ahora comentaba que desde el 2017 que yo voy a tus seminarios y la verdad que un cambio de transformación en mi vida total. Qué bueno, me alegro. Y la verdad que muy lindo todo, se me abrieron muchísimo los caminos para hacer otras cosas que me gustan, como las terapias complementarias. Y bueno, incluso formo parte de un programa de streaming con un grupo de personas, difundimos las terapias, yo practico también las terapias complementarias. Y a pesar de todo, aún, como te puse en la consulta, no puedo obtener, no puedo vivir de esta actividad. Es complementaria, es una actividad que lo hago paralela a mi profesión. Bueno, yo siempre le digo a la gente que lo tiene que empezar paralelamente y el universo mismo te va a ir guiando de alguna forma. A veces hay que tener paciencia porque no se da de la noche a la mañana. Pero, ¿y qué haces además? ¿Qué haces además? Y yo soy docente, profesora universitaria y tengo algunos clientes de contadora. Sí. Y aparte tengo, estoy también en la administración de una IME familiar. Sí. O sea, hago varias cosas. O sea, hacer muchas cosas. Pero bueno, también, bueno, también eso te puede estar distrayendo de concentrarte en el camino. Pero tú pídele a Dios, pídele al universo que te abra puertas, que te muestre para dónde tienes que ir. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención, desde que voy al seminario, que se me abrió este camino. Que yo nunca en mi vida me imaginé hacer un programa de streaming difundiendo las terapias complementarias. Por eso, vos déjate, es muy importante que te dejes guiar, que vayas como con la corriente, que te dejes, que tomes las decisiones en una forma espontánea. No pienses tanto. Déjate guiar. Sí. Y en qué momento, Mabel, en qué momento, si yo hoy no puedo vivir de actividad que me gusta y que lo hago con pasión, en qué momento me doy cuenta de que este es el camino. Es que te voy a decir una cosa. Cuando sea el camino, no me vas a preguntar ni a mí ni a nadie. Vas a saber. A lo mejor tienes que hacerlo complementariamente, porque a lo mejor tienes otras responsabilidades de las que mencionaste, que a lo mejor no las puedes, no las vas a alargar nunca. ¿Entiendes? Pero que siempre, pero a lo mejor se te va a ir abriendo. Mira, te cuento que una vez cuando yo dejé, yo había ya dejado que yo ayudaba, ya independientemente, pero sí seguía ayudando en la época de impuestos, sobre todo en el estudio contable donde trabajaba. Y una amiga mía me dijo, ah, ya reemplazaste ese ingreso con otro. Y yo la miré y me quedé pensando. Y le dije, no, pero ya no tengo más tiempo, no me da, necesito dormir también. Entonces, a lo mejor, viste, yo me di cuenta que no necesitaba tanto, y entonces ya sentí, iba alargando de a poco, ¿sí? Y acuérdate que siempre les cuento que fue como de un día para el otro, que dije, no preparo más impuestos, llamé a mis hijos, le dije, no preparo más impuestos, y largué todo para dedicarme únicamente a esto. Pero me dejé guiar, no es que programé, no es que, ¿sí? Sino que todo fue muy espontáneo. Pero fue dejarme guiar, porque inclusive yo no tenía tampoco planes de hacer esto que yo hago ahora. Entonces, mira, deja que el universo te guíe. Sí, no hagas planes, sí, no hagas planes, no te preocupes, nada. Gracias, Magia. Igual te digo que los seminarios fueron como un antes y un después en mi vida, te digo. Muchas gracias. Incluso este año que hicimos el inmersivo, ese fue, te digo, ¡guau! Sí, muy transformador. Fue un antes y un después, yo sentí como que, no sé, tengo la percepción mucho más aguda. Pasó algo como muy fuerte ahí, que la verdad es que liberé un montón. Físicamente, Mabel, me siento como más vivenita también. ¡Qué lindo! No sé, no sé cómo explicarte, no sé cómo explicarte, pero ojalá lo puedas hacer en todos los países, porque la verdad que una experiencia. Sí, vamos a empezar a hacerlo más. Y justamente, mira, ayer hicimos la presentación, porque vamos a Machu Picchu con Mike y con Kevin ahora en septiembre, y una de las cosas que me, Mike me decía, te sienta bien, ¿eh? Ese Argentina, ¿eh? Se te ve más joven. Y bueno, puede ser también el inmersivo, ¿no? Gracias. No, espectacular. Lo recomiendo, pero cien por cien, porque para mí fue, yo iba siempre, desde el 2017 a tus seminarios, incluso fui al viaje de Capilla del Monte con vos. Sí, hace dos años. Pero el, sí, pero el inmersivo para mí fue, ¡guau! Qué lindo, gracias. Que lo hicimos ahora, en junio. Exactamente. Ese fue un cambio. Y tus manuales, espero que no puedo dormir, porque tienen tanta energía, percibo tanto ahora la energía, impresionante, que es increíble. Gracias. La verdad que es tan bueno que lo vivan. Yo me la creo, pero me gusta, me encanta cuando me lo confirman, ¿no? Porque digo, ¿vale la pena? No. Qué bueno. No, lo que sí, uno se vuelve mucho más perceptiva, mucho más, se guía más por la intuición. Claro, la idea... Mira que yo soy súper... Claro, la idea... Tú eras rey racional, al cien por cien, y es como que ahora estoy como más perceptiva. Bueno, es lo que me pasó a mí, y bueno, te agradezco muchísimo que me lo confirmes. Gracias, gracias. Te mando un beso grande. Gracias, Mabel. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que haces. Sigue llegando una de las preguntas que más se repiten, Mabel. ¿Cómo puedo vivir de mi pasión? ¿Cómo puedo vivir de eso que me gusta hacer? Pero lo de que me causa felicidad, ¿no? Y es el caso de María, una vez más. Claro, porque todo el mundo está buscando su propósito, que es muy importante, y yo siempre en los seminarios de Zero Frequency lo trabajo con ustedes, porque yo siempre les digo que me tropecé con mi propósito y sé la felicidad que me dio eso. Y cómo el no preocuparme por el dinero, que el dinero, viste, fluye, a veces más, a veces menos, pero saber que nunca me va a faltar o que voy a estar en el lugar correcto. Eso te da mucha tranquilidad. Hoy hablaba también, hablaba con mi hermana por teléfono y me decía, ¿por qué no te mudas ya? ¿Y por qué no haces eso? Y mucha gente me lo dice, pero yo digo, yo confío que voy a estar en el lugar correcto, en el momento perfecto, que estoy protegida, que estoy guiada. No puedo vivir con miedo, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y yo sé que por ahí van a pasar muchas cosas, pero bueno, tengo que vivir en el presente y sí, por supuesto, informarme, estar preparada, todo, pero no puedo estar con miedo y tomar decisiones muy drásticas. En este momento definitivamente. Y bueno, les prometemos que eso no fue planeado ni absolutamente nada, pero como todo lo de Mabel Katz, aunque tiene algo de Kevin Granados. Pero, pero qué lindo que además ella vino y nos contó sobre inmersión total, su perspectiva, porque yo ni sabía que estaba ella en que había estado en el seminario ni nada. Y guau, todo lo que nos dijo que fue justamente lo que hablamos cuando iniciamos esto, no? Que la mayoría de personas, bueno, ella sí tuvo palabras para expresarlo, pero desen cuenta que esta llamada que hicimos ahorita con María viene siendo aproximadamente un mes casi después de que tomó inmersión total. Claro, junio 23. Bueno, todavía no. Casi ha pasado tiempo. Un par de semanas. Noten como tres, unas tres semanas después. Básicamente esta persona nos está contando de esos cambios que vivió y que sigue todavía en este momento teniendo semanas después. Es que eso me encantó y lo quise rescatar porque súper, súper lindo. Tenemos un montón de testimonios. Bueno, vamos a contarle que estamos en casa de una amiga mía de la adolescencia, no? Un poquito de contexto. Estamos en una casa muy bonita de la amiga de Mabel de la adolescencia. Una muy linda amiga mía de la adolescencia, de que íbamos a la playa juntas en los veranos a Miramar, a una playa aquí en Buenos Aires. Y además te acordaste porque no te acordabas que además fuiste la que firmó, la que dijo, sí, yo soy perífico que son. Después les muestro las fotos que me mostró mía. Ah, se las vamos a mostrar. Todo afro, pero natural, no era que yo me lo hacía, era que lo tenía. Eran los setentas, no? Eh? Eran los setentas. Y eran los setentas. Entonces en ese momento el afro, tú estabas en el último grito de la moda, Mabel Katz. Bueno, pero viste, viste mi amiga, no, mi amiga tenía pelo lacio. Bueno, yo lo tenía ondulado y creo que ahí ya había hecho. Pero bueno, cuando mi ex me conoce, yo tenía pelo largo. Que me contaste el método para planchar. Sí, planchado y además nos hacíamos la toca. ¿Qué es la toca? Era un, nosotros nos llamamos la toca, era un rulero así enorme acá. Y después te dabas vuelta todo el pelo así. Y me acuerdo que escuchábamos por la radio cuánta humedad había para saber si ya nos lo sacábamos o no. Hasta último momento con la toca. Y eso era como para mantener lo que es lacio. Oh, Dios. Bueno, pero cuando conozco a mi ex, le gustaba el pelo gordo, me lo hizo gautar. Y bueno, ya ves que ahí yo ya estaba con él. Yo ya estaba casada también. Cuando se casó mi amiga que me dice, vos fuiste testigo en mi casamiento. Le digo, what? No. Y no te acordabas. No. Y bueno, este, también además de. Hoy un amigo mío me invitó al Teatro Colón, pero no puedo. Ah, tenemos. Para el viernes, pero nos vamos al retiro. Ah, y el viernes. Y el Teatro Colón entiendo que es un teatro súper famoso de acá de Argentina. Sí, sí, es muy importante acá. En España hay uno que se llama igual también, ¿no? Si no me equivoco. Pero no, en España también tienen teatros muy, muy importantes. Pero a lo mejor, no sé si el Colón es en España el más importante. Ok. No, no. Seguro que tienen un Teatro Colón por ahí. Entonces, un agradecimiento especial a tu amiga que nos dejó venir a grabar acá en su casa. Súper bonito, bastante calientito porque afuera está haciendo un frío de locos. Y bueno, teníamos, Mabel, acá tengo otras preguntitas para ir cerrando el episodio de hoy. Para que nos dejes con un poquito de más información. Pero primero te quiero ir preguntando más leve las preguntas. Y si tienes una canción favorita. Una canción que tú dices, necesito levantar, voy a poner esa canción. Mira, no, bueno, primero cuando yo iba a la radio, cuando tenía los programas de radio en Los Ángeles, me iba escuchando a Enya, ¿no es cierto? Y entonces yo llegaba a la radio en un estado, ¿no es cierto? Ese Storms in Africa. Las tormentas en África. Pásamelo, porque ahorita los empezamos a necesitar. Y también la de Hawái, que limpia, que nosotros la tenemos en, que la ponemos en la... La de Tradewinds. Tradewinds. Que la ponemos en los seminarios, que la ponemos también en las clases, bueno, etcétera. Que nos ayuda a limpiar. Y inclusive pedí permiso para usarla, la de Tradewinds. Ah, sí, en tu show de la radio también, ¿verdad? Exacto, y en mis seminarios. A la gente, me acuerdo que cuando fui, alguien me acompañó a China. Y estábamos durmiendo juntas en la misma habitación. Yo a la mañana le digo, ¿te molesta? Voy a poner música. Y entonces ya pensó que yo iba a poner música de meditación. O no, sí, una cosa así. No, yo pongo, ahí me encanta. Por ejemplo, yo ahora vuelvo a Los Ángeles, me pongo la radio. Empiezo a escuchar música y me la empiezo a bajar. Digo, ¡ay, qué buena! Y tomo nota de... Entonces me encanta la música moderna, me gusta el reggaetón, me gusta... Por ejemplo, cuando escribo, yo lo primero que hago en mi casa en Los Ángeles es bajo, pongo la radio. Siempre que vas a tu casa está el radio puesto. Siempre está el radio puesto. Y entonces presto atención a eso. Pero yo trabajo con música de las populares. O sea, por ahí estoy escribiendo, sí, por ahí estoy escribiendo, pero no, no, no necesito una música. Ay, el otro día cuando llegamos a la hermandad blanca, ¿qué necesita? ¿Necesita estar en una habitación sola? ¿Qué necesita antes? Siempre eso le da mucha curiosidad a la gente. Y entonces yo le digo, nada, ¿dónde tengo que hablar? Deme un micro y listo. Y eso es algo, sabes, que a la gente le llama la atención. Yo no necesito esa preparación. Mi conexión es como va en automático. Me acuerdo que una vez estaba trabajando en la oficina en mi casa, pero tenía que dar una teleclase, se llamaban en ese, que eran por teléfono. Y entonces yo estoy ahí con todos los impuestos, esto, preparando. Y de repente subo la escalera apurada porque era la hora de la teleclase y me tengo que conectar. Ay, hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén aquí. Gracias. Un poco como hoy. Yo puedo hacer ese switch así, no. Qué dichosa. Sí, yo sé que hay gente que salta en trampolines, que hace muchas cosas antes de salir. Como para, claro. Pero yo no. Meterse en la zona. O meditar o algo, no, no. Y bueno, eso es como para empezar el día. Cuando tienes un día así, digamos que un seminario tipo los de, y yo uso mi experiencia personal, tipo los de Serbia, esos que te ponen a dormir y que dejan a todo mundo dormido, que terminas cansadísima, ¿cuál es tu forma favorita? No necesariamente tengo que terminar cansada de eso. A veces termino cansada a Buenos Aires. Como digo, pongo mi ejemplo porque inclusive hemos tenido talleres de cuatro horas que yo siento que pasó un seminario de dos días. Claro. Pero imagínate un día. No puedes generalizar, nunca sabes cómo va a estar la energía. Y hay veces que no me doy cuenta durante el seminario. Como me dijeron, vos haces esto, pues no sabes lo que haces, porque no ves lo que haces. Pero me doy cuenta después. Claro, que a veces me da risa porque me dices, ¿qué vamos a hacer ahora después del seminario? Vamos a salir. Yo termino mejor que él. Y yo, sí, claro, si quieres salimos. Y a veces pasa que ya a la media hora me dices, yo no sé por qué les dije que saliera. No, eso sí, a veces. Pero hay veces que también que yo estoy, que vamos y... Ah, en Chile, terminamos en Chile. Y el otro día veía, al otro día de Buenos Aires, estábamos en una reunión de equipo y veo a gente que estuvo en el equipo, estuvo en los seminarios, y les veo la cara de cansados y digo, parece que ellos dieron el seminario. Claro, yo sé. El otro día terminamos de Chile y nos dice, vámonos al cine. Y nosotros así, ah. Ah, sí, Pablo y él, no, no, no. Estamos cansados. Yo le digo, dale, vamos al cine. Pero en el caso que terminen muy cansada de ya ser un evento, de cualquier día, ¿cuál es tu manera favorita de ya, de apagar el botón de apagar y relajarte? Prenderme la tele. Prenderte la tele. Me prendo la tele. Me meto en la cama y me prendo la tele, porque en general, en mi casa no puedo hacer eso porque no tengo tele en mi habitación. Y eso sí. Sí, eso fue algo que no la tuve ni de casada ni nada. Fue una promesa que hicimos, no televisión en la habitación. Pero, claro, cuando estoy en los hoteles y todo, me encanta. Aprovechas. Me meto en la cama y prenderme la tele. Claro. ¿Qué te hace reír? Que, a ver, recórdame, porque hay veces, hay veces que te digo, hacía mucho que no me reí así. ¿Te acuerdas? Claro, eso fue, eso nos pasó porque empezamos a hacer un recuento. Todo, yo creo que toda empresa, todo trabajo, todo lugar de trabajo, tiene personajes. Y ustedes saben a qué personajes me acuerdo. Y nosotros no fuimos a la excepción. Dentro de esta empresa han pasado... Se me ocurrió, estábamos en Córdoba y Pablo empezó a acordarse de... Porque Pablo es el que más tiempo ha estado conmigo, 11 años. Un montón. Y entonces me empezó, ¿y te acordás de este? ¿Y te acordás de este? ¡Ay, te acordás de eso! Y todos eran personajes muy particulares, vale recalcar, eran muy vacilones. Pero no sé si esa vez fue la que más me reí, pero... Una buena conversación. Algunas de las que uno se queda riéndose después solo, que yo te decía, me voy a seguir riendo sola. No sé qué pasó con Pablo esta vez, que yo le dije, me voy a seguir riendo sola en la habitación. Pero bueno, no me acuerdo. Seguro fue eso, pero... En la próxima. Me lo anoto cuando me acuerdo para la próxima. Ya que no me das una así, pero podemos decir que los chistes te hacen reír, ¿verdad? Sí. Y no nos quieres contar un chiste de esos míticos de Mabel Katz. Yo creo que nos tenemos que ir, Shaq. Sí, eso da tiempo, sí, eso da tiempo. A ver, Pablo, porque alguno de los que conté últimos no te gustó. No, eran divertidísimos. No, no, pero... No, bueno, el que siempre cuento es el de Hawái, ¿no? Ajá. Que el tipo se encuentra una lámpara. Una lámpara del genio. Sale el genio, ¿no? El genio, y le dice, bueno, ok. Que los deseos. Un deseo. Y entonces le dice, mira, tengo... Quisiera ir a Hawái, pero le tengo miedo al avión. No me harías un puente, una ruta, ¿no es cierto? Que yo pueda ir desde el continente hasta Hawái. Y el genio le dice, pero vas a estar loco, ¿no? Pedime algo normal, porque... No, eso es imposible. No, no, pedime otra cosa. Entonces le dice, bueno, yo siempre quise saber cómo sienten las mujeres. ¿Por qué cuando lloran, cuando se enojan? ¿No es cierto? Me gustaría entenderlas. Y entonces el genio le dice, ¿la ruta a Hawái la querés de una vía o dos vías? Porque era más fácil, ¿no es cierto? No es tanto construirle la ruta que entendernos a las mujeres. Ay, ya, ya, y bueno... Y tiene razón el genio, ¿eh? Somos jodidas, ¿eh? Yo me voy a mantener al margen del comentario, porque sé que aquí... Y aparte somos las que más nos cuesta soltar. Por eso me preguntan en los seminarios por qué más mujeres. Te digo, ¿a quiénes somos las que retenemos y no nos soltamos? Buenísimo. Y como última pregunta, y para que nos mandes a todos con inspiración para esta semana... ¿Cómo podemos contribuir a un mundo más feliz? Con una palabra. Y siendo felices por ninguna razón en especial, no buscándola afuera. Ahí tienes. Entonces, si te has quedado en este podcast hasta este momento, primero quiero decirte muchas gracias por tu compromiso. Y para toda la comunidad que está allá en España, Madrid, también vamos a estar con el seminario de Ho'oponopono y de Zero Frequency. El camino más fácil a la prosperidad vamos a hacer también en Madrid. Claro, noviembre 22 y 23. Noviembre 22 y 23, para que no se lo pierdan. Y bueno, me preguntan también, ¿el próximo viaje espiritual estamos por sacarlo? Bueno, probablemente cuando este podcast sale ya va a estar disponible y es Machu Picchu. Ya salió, yo creo que ya está disponible. Machu Picchu nos la pasamos increíble en el 2022 y de seguro en esta oportunidad no va a ser la excepción. Va a estar muchísimo. Porque cada vez estamos mejores. Claro. Y ya que escuchamos mucho de Inmersión Total el día de hoy, les quiero contar que la próxima oportunidad para tomar Inmersión Total en Latinoamérica va a ser en México. En Ciudad de México, para que lo tomen en cuenta en octubre, el seminario de Inmersión Total en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, comenten, compartan, pónganle el dedito para arriba. Para arriba, sí. Los de abajo, para abajo no, para arriba y nos cuentan y nos dicen qué les gustaría o nos mandan preguntas y todo eso. Porque este podcast lo hacemos junto con ustedes. Claro que sí, esa es la idea, que estemos las tres partes juntos. Y bueno, también vale contarles que esto es apenas el inicio. Vamos a tener muchísimas cosas súper, súper interesantes para todos ustedes. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Mabel. Felicidades y bueno, chao. Adiós.